Estoy llena de perros. Tienen grandes cabezas y cabezas oscuras, todas llenas de dientes, hambre, todas. Estoy llena de perros, preñada hasta las cejas de perros con cadenas, pero no me dan miedo. Soy hectáreas y hectáreas de docilidad para la espuma contagiosa, y me retumban. Un océano de perros mariachis de perfil ladrándole a la luna aquí en mi útero. Yo les grito ¡Shit! Y ellos ladran peor, porque tal vez les va la muerte en ello. Le ladran a la luna, pero la luna sana está escribiéndose por el otro hemisferio del dolor. Luego les grito ¡Lorca! Pero no, tampoco ladra que te ladra, y me miran con los ojos tapiados por la rabia, como diciéndome ¡Quierenos, o te muerdo!